bienvenido el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es una mandala de ojo turco yo ya he transferido lo que es el diseño a lo que es la lámina de aluminio calibre 36 de acuerdo y bueno vamos a empezar con una esfera del número 3 vamos a marcar el primer puntito de esta mandala y yo voy a comenzar a trabajar del centro hacia afuera por el derecho y sobre superficie suave me voy a ayudar de esta plantilla de círculos para marcar el segundo la segunda división de lo que es este ojito sale con una punta tipo lápiz de teflor voy a marcar ejerciendo una fuerza y procurando que mi herramienta vaya a 90 grados por el revés bajo el aluminio puede ser con un esfumino o con tu dedo como lo acabas de ver y voy a perfilar lo que es esta línea cuando son las herramientas de teflor es mucho más fácil que corran sobre el metal de acuerdo nuevamente voy por el derecho y marco la tercera línea por el revés sobre la superficie dura voy a definir nuevamente con técnica de perfil y ahora por el revés deja traer otra plantilla un poquito más grandes de círculos voy a marcar el último círculo que trae o que está en el centro de esta mandala de acuerdo recuerda que es ejercer una ligera presión sobre el metal para darle profundidad a la línea que nosotros queremos marcar y por el derecho voy a dar técnica de medio perfil bien ahora voy a seguir con la segunda ronda del dibujo y va a ser por el revés pero quiero que quede un poquito gruesa vamos a ver con la esfera normal creo que es del número 5 voy a empezar a marcar lo que es la otra línea de este diseño de acuerdo este diseño yo lo obtuve de la aplicación de pinterest ahí pones en la plataforma buscar y le pones mandala de ojo turco y ahí te aparecen varios diseños y por el derecho nuevamente voy con técnica de medio perfil puedes definir con perfilador o punta de teflón con lo que se te haga más fácil a ti trabajar de acuerdo ahora voy a ocupar mi copa y voy a comenzar a marcar recuerda que debes de girar por completo lo que es la herramienta para que se marque muy bien lo que es la bolita o la esfera es presionar y girar por completo lo que es tu herramienta y por el derecho vamos a encapsular sobre superficie dura de igual manera a mí me gusta girar lo que es la herramienta para que se encapsule mucho mejor lo que es mi mi esfera o mi bolita de acuerdo ahora por el revés nuevamente voy a marcar la línea inferior o la línea superior como quieras verlo de lo que es este esta bolita bolita o esta línea que trae la mandala y que no se marcó bien bueno lo puedes remarcar no pasa nada y aquí otra vez esa es la ventaja de que cuando vas trabajando pues te debes o te das cuenta más bien de que te faltó algún lugar o que no se marcó bien alguna línea puedes volver a remarcarla y definirla nuevamente aquí vamos definiendo nuevamente por fuera con técnica de medio perfil sobre la superficie dura aquí vamos a redefinir las dos esferitas que remarcamos nuevamente nuevamente voy por el lado del revés y voy a marcar la tercera línea de elementos que trae este diseño de acuerdo y aquí sí me estoy ayudando por completo de lo que es la esfera repito tú puedes trabajar con el perfilador con la espera con el palito de naranjo con la pata de cabra con lo que mejor te acomodes tú para trabajar de acuerdo ahora por el derecho nuevamente voy a definir con medio perfil y 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 nuevamente por el revés marco lo que es la línea superior de este de esta figurita sale aquí como se pegan las líneas debemos de tener cuidado de acuerdo si eres eh principiante te recomiendo que marques una figurita así y una no cuando tus líneas están muy pegadas puede ocurrir que se pierda alguna de ellas ya sea a la hora de marcar o a la hora de definir